Buenos días, me llamo Yaviva Yuliva, soy entrenador y fundador de la escuela de porteros aquí en Mali. Estamos situados en Bamako, precisamente en la aldea Sabalududú. La escuela existe en 2015 y tenemos ahora 21 porteros en la escuela. A veces seguir adelante con la escuela no era cosa fácil porque aquí en nuestra aldea los niños tenían como ídolos, un civilista famoso como Guillermo, Samuel Eto'o, Federico Amique de Sevilla. Ellos no sabían lo que representa de ser un portero, el valor de un portero. También no sabían que ser un portero es algo sencillo y puro. Yo, para decir la verdad, había momentos que yo deseaba ver Arturo porque la banda no tenía la misma pasión que yo y ellos no se interesaban en la portería. Y yo, hasta que un día encuentro un video en Facebook de el señor Ernesto García, entrenador de portero y fundador de la escuela a ser portero en Canarias, yo, para decir la verdad, yo fui sorprendido de lo que estaba haciendo el señor Ernesto García. Cómo ha entrenado a sus porteros, la gana y el esfuerzo que pone en cara a acciones. Yo nunca había imaginado que se pudiera entrenar como lo de señor Ernesto García. Yo he visto el video muchas, muchas veces. Te digo, muchas veces que he visto el video. Y he aprendido, sigo aprendiendo de sus videos. Luego lo hago lo mismo con mis porteros en mis entrenamientos. Lo pongo en Facebook en la esperanza de poder hablar un día con mi idolo. Bien, yo puedo decir también que dentro de yo y mi portero está presente el señor Ernesto García. Porque es mi idolo, es mi referente de mis entrenamientos con mis porteros. Siempre yo he utilizado su metodología de trabajo. Y también hay una cosa que me gustaría decir a mi idolo, señor Ernesto García, que nunca debe cansar de hacer lo que está haciendo. Porque sin saberlo, él está formando personas como yo. Seguramente en toda parte del mundo está formando personas como ha entrenado un portero. Él y sus esfuerzos son muy importantes para nosotros. Es y será siempre un referente de sueño por alcanzar. Y también hay una guía que no puedo, puedo olvidar. Es el día que he encontrado, he recibido un paquete desde Canarias. Dentro del paquete yo he visto una camiseta de señor portero allí. Señor portero con mi nombre ya vi grabado. Y dos fotos del señor, mi idolo, señor Ernesto García. Fue un día increíble y maravilloso por Dios. Porque yo nunca había imaginado que mi idolo puede contactarme personalmente. Que hoy estamos amigos porque me ha dicho que somos amigos, que puedo llamarle amigo, que puedo contactarle siempre cuando yo quiero. Y es algo que me supone pagar con dinero, comprar con dinero. Y agradezco a Dios que tenemos señor Ernesto García. Que puedo formarnos desde el Eros. Agradecemos siempre a este señor que está haciendo por nosotros y mis porteros. Deseo que un día él puede venir aquí en Mali a entrenar con nosotros, con todos nuestros porteros, con todo el ámbito de nuestra aldea. Necesitamos mucho que Dios bendiga al señor Ernesto García. Que Dios bendiga a todos los porteros, a todos los ministros, a todos los profesores que aprenden, a los porteros. Que Dios bendiga a todos los porteros, a todos los porteros, a todos los porteros. Chau, chau.